hay que estar seco fitness vamos a probarla a ver qué tal vamos a probar este rico y delicioso bueno chicos acá empezamos con la receta vamos a coger unas masas de cerdo sus respectivas masas de cerdo las echamos están las respectivas su respectiva magis o caldo amigajados le echamos un poquito de orégano para que tenga más sabor luego vamos a echarle su respectiva cachetada de salsa negra y les echamos sus respectivas cachetadas de ajo y sal su respectiva su respectivo masaje para que se sienta más cómodo lo tapamos con aluminio para que no les dé frío y luego vamos a echarlo a la sartén porque esto es a la plancha esto es sin aceite porque estamos fit nunca siempre es fit volteenme esa vaina porque eso díganme si esto no es la gloria dios esto es tan hermoso yo me pido un fondo de pantalla y pongo esto dios esto es lo más que me perdone el cerdo que estamos asando acá pero esto se ve hermoso bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo recuerden que mi nombre es alfonso rey está ahí como parece esa parte que está ahí vamos a probar esta chuletonga chuletonga esa chuletonga que está ahí chuletonga a la parrilla a la plancha sin nada de aceite para no engordar miren esta verdad super seca ustedes saben que hay que estar seco fitness vamos a probarlo a ver qué tal vamos a probar este rico y delicioso estamos pues vamos a probarlo a ver qué tal un poquito acá arribita y un poquito más atrás vamos a que va un poquito de casa este va un poquito más pues va a ver qué tal un poquito más de la escuela Con esa papita perfecta Perfecta de sal Suavecita en su punto Papas zancochadas Tantico de sal Esto está Sabroso Pero está seco No importa, ustedes le pueden echar Otra salsita Para que se ponga un poquito más suave Con la pala mixta perfecta Es de la rita salsa de barbecue Pero Son ustedes El aguacate está perfecto Estamos comprando Al aguacatero, es decir, al que vende Los aguacates Estamos comprando los aguacates Perfectos Bueno Voy a seguir comiendo Pero ustedes me pueden seguir En Instagram Como Alfonso Reyes Punto Guión al piso Síganme También síganme En mi página de Facebook Como Alfonso Reyes Les voy a dejar en la descripción Y en el primer comentario Los enlaces Para que los lleve directamente allá Síganme En Instagram Y en Facebook Bueno Vamos a terminar este video En la última probadita Sí que sí Bueno chicos Lastimosamente hemos llegado al final de este video Recuerden que se pueden suscribir Y activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos Y Recuerden Que con amor y fe Todo se puede lograr Hasta la próxima Chau chau chau